Hola amigos de YouTube, vas para ver los videos de mamá, suscríbete, chao, 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 suscríbete, suscríbete, suscríbete. Sammy, happy birthday, este ya tiene muchos días que te lo regaló tu abuelita. Ah, míralo, chécalo. Lo guardé muy bien, abuelita se lo regaló por su cumpleaños a Sammy. Ábrelo bien, sácalo bien, todos son tuyos. Un pantalón, ¿qué más? Una camisa, dos camisas. ¡Oh, Sammy! ¿Te gustan? Están bonitos, ¿verdad? Te regaló un pantalón y dos camisas. ¿Te gustaron las camisas? Están muy bien porque ya son para el frío, mira, con mangas largas y esa está bonita, ve. ¿Te gusta el color? Mami, a mí no vas a usar nomás el puercadista. ¿Sí? Sí, puercadista. Gracias, abuelita. Hola, chicas, muy buenos días. Bienvenidas nuevamente a un video más de nuestra familia. Gracias por estar aquí nuevamente. Como miraron, pasé a dejar a Sammy, a David y a Surya en la escuela. Y ahorita estoy aquí. Bueno, no estoy en la casa. Me pasé aquí a la tienda de comida mexicana. Miren, estoy aquí afuera de la tienda Guayarta, que es mi favorita para comprar varias cositas. Entre ellas los napales, tortillas, y como ustedes, ¿verdad? Así que ahorita voy a comprar, no creo comprar mucho, porque como saben, compré una mucho en nada y otra en otro. Y que les iba a contar, en la mañana ya hice mis ejercicios, me paré a las 6 de la mañana. Y hice mis 30 minutos de 6 a 6 y media. Después, todavía no me he bañado, me veo mucho sucia, pero como ya está frío aquí, no me quise bañar y salir al frío. Entonces, voy a aprovechar, voy a comprar ahorita mi lunch, mi comida. Y ya que llegue y la ordene, voy a ver si me da tiempo para bañarme y después ya ir por Surya. Así que voy a bajar rapidito y voy a comprar lo que más necesito en este momento. Bueno, acompáñenme. Ando súper adolorida de mis piernas y de todo. Así que camino bien derechita, amigas. Ya llevo una semana haciendo mis ejercicios y la verdad es que qué bárbara. Tres meses dejé de hacerlo, ya no vuelvo a cometer ese grave error, porque en verdad que me siento bien mal. No puedo flexionar mucho, camino bien derechita, derechita. Ahora sí, ando bien derechita. No hay mucha gente, espero terminar rápido. Tres meses dejé de hacerlo. Tres meses dejé de hacerlo. Por fin llegué de la tienda, amigas. Miren, se ve que traje mucha, mucha, mucha comida, pero creo que no son más verduras como siempre. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bolsas y los panes que siempre me los traigo así solitos para que no se... para que no segan feos. Les traje telera a los niños para sus tortas. Ya ven que a ellos les fascinan las tortitas de jamón. Y bueno, ahorita les voy a enseñar de pasadita rapidito que tanto compré. No compré mucho como normalmente compro. Lo único que compré fueron los vegetales. Miren, estos me fascinan a mí y a mi esposo, ¿no? Los nopalitos con huevito. Y también traje una piña. Miren qué bonita está esta piña adentro. Aquí trae como un renuevo de la plantita. Qué bonita se ve. Y zanahorias. Voy a hacer un caldo de albóndiga. Uno de estos días, no sé cuándo, pero... se me antojó la albóndiga. A ver, salte. Y traje a mi papaya. Se las voy a ir enseñando como me las empaquetaron. Oh, voy a probar estas salchichas. Probé unas similares y me gustaron. Estas dicen que son hechas de pollo y puerco. Vamos a ver qué tal saben. También las tortillas. Las tortillas del jefe de la casa. Espero que no oiga el video. Oh, miren, compré esta maicena. Me acuerdo cuando estábamos chiquitos, mi mamá no las preparaba siempre. Más en el tiempo del frío. Así que le voy a echar un telefonazo a mi mamá para preguntarle cómo hacía este atole. Me gustaba bastante. Y así con ese acompañado. Aunque ahorita me estoy tratando de alimentar saludable, como se han dado cuenta, ¿verdad? Miren, este venía completo, pero... Pero se vació. Y creo que se rompió uno. ¡Qué barbaridad! Aquí vienen, vean. También compré un aceite de canola de esta marca. De verdad que esta marca me gusta mucho. Casi en todo lo que la he probado. Como en la crema de cacahuate. En la... Esta, ¿cómo se llaman? Las... Avena para hacer el atolito. Y en varias diferentes marcas que viene... En varias diferentes cosas que vienen. Es esta marca de Springfield. Están muy buenas. Se las recomiendo. Y es bien económica. Así que echen una chequeadita en la tienda cuando vayan. Oh, miren. Les traje estas galletitas a los niños. Vienen 12 paquetitos de 4 galletas. Adentro de la caja. Se las traje para sus chacharitas. Esta vez sí no les compré tantas chacharas. Porque como no fueron, ni fue suri, fui solita. Así que esta vez no les compré tanto. Mejor me enfoqué pues... En comprarles dulces sanos. Miren, aquí vienen las uvas. Me revolvieron todo en la tienda. Y yo cuando les pongo en la banda, se los pongo... Como por ejemplo, les doy todo lo que es verdura. Les paso todo lo que es verdura. Y ya después lo que es despensa. Y el último, la carne. Y lo único que me separan ellos es la carne. Y de ahí en fuera me hacen un revolú. Mis aguacates. Quería grabarles cuando andaba en la tienda. Pero se me hizo bien difícil. Porque pues ando solita. A veces los niños me ayudan. Oh, también traje este queso. Miren, queso oaxaqueño. Y mi crema favorita. Ya saben cuál es. El jocoque. También traje una longaniza. Se me antojó. Y como les digo, un día a la semana puedo comer lo que yo quiera. No sé qué comas. Y mi torta de jamón. O a ver cómo me preparo mi longaniza. Ya ven que casi puerco yo no compro. Raro. Casi no. Siempre pollo y pescado. Miren, esos frijolitos me gustan mucho. Tienen buen sabor. Después de los negros, esos son... Mis preferidos. Ojo negro. Así se llaman pues los frijolitos. A ver qué hay más para acá. Ando buscando. Oh, miren. Aquí está la carne que compré. El jamón de pavo. De pavo real. Bueno, no sé si era real, pero es de pavo. Y también las filetes de tilapia. Y la carne estas. Pechuga de pollo sin hueso y sin piel. Y nada más porque la otra carne se miraba media rara. No me convenció tanto. Así que nomás compré esas dos carnes. Yo creo que me voy a volver vegetariana porque soy bien delicada con las carnes. Hasta me da risa, ¿verdad? También traje brócoli. Brócoli. Jitomate. Utilizo mucho el jitomate para hacer las sopitas aguadas de los niños. Y aparte para hacer el arroz rojo. Y por eso siempre traigo mucho jitomate. Y mi apio para lo que le digo que quiero hacer. Que son las albóndigas. Esas albóndigas están bien ricas porque llevan mucho, muchos vegetales. Y también traje esta lechuguita para las tortas de los niños. Chiles. Chiles de esto para mis salsas y esas cosas. O sea, traigo esta clase de chiles que son los jalapeños porque supuestamente pican menos que los serranos. Pero a veces salen bien picosos y mi esposo casi no come picosos. En estos años que llevamos casados, ha estado aprendiendo a comer un poquito más de picosos. Pero antes nada más casi le echaba la mitad de un chile para una salsa. Imagínense eso. Qué tortura para mí. Aquí hay rabanitos, miren. Para acompañar en las comidas. Como las tortas y esas cosas que son mexicanas. Oh, también traje esta. Esta es flor de jamaica. Cuando la estaba, me llegó el aroma y cuando la estaba poniendo aquí en la bolsa. Cuando la estaba echando, embolsando. Recordé a mi abuelito por parte de mi papá. Él cultivaba esta flor de jamaica. Ya falleció mi abuelito. No sé, se me conmovieron muchos sentimientos en ese momento. Y huele bien rico. Recordé porque mi abuelito cultivaba de estos. De esta flor de jamaica. Y por aquí vienen tomatillos. Y más aguacates. Compré de los chiquitos y estos son de los gigantotes. Y las manzanas. Como les digo, esta vez les traje dulces sanos a esos niños. También unos pepinitos. No traje muchos pepinos porque también no se veían muy bien. Y como les digo, prefiero si voy a Walmart o a la Costco o a otro lugar. Y compro pues lo que no compré en esa tienda. Y también traje cebolla. No sé por qué traje tanta cebolla. Pero normalmente la ocupo en todo. Traje, miren, dos, cuatro, seis cebollas. Muchas cebollas. Y por aquí vienen más cositas. Oh, también les compré esas a los niños. Porque, miren, compré la misma marca Springfield. Porque me gusta como sabe esta marca. Está rica. Para sus, sus sándwiches de crema de cacahuate con mermelada. Y también, esos obviamente no pueden faltar. Ya saben, ¿verdad? Suri me crucifica si no le traigo sus bananas. Y aquí hay otro bonche de bananas. Y, espero que mi esposo no se dé cuenta. Traje una cajita de esas que no son, este, orgánicos. Y saben diferente. La verdad es que los otros están más caros. Pero, este es más económico. Y a mí me gustaban antes esos. Como que ya me, eh, mi paladar se ha hecho a lo orgánico. Pero, si no los ve, ojos que no ven, corazón que no siente. Espero que no los vea. Se los voy a cocinar. Y, en fin, es bien poquito. Es una docena. Son blancos. Ya tenía tiempo que no veía de estos huevos. Y la razón que traje esos fue porque, miren, estos. Que son los que siempre compro. Y es más, traen más, 18. Es porque ya quedaban estos. Entonces, como somos una familia de cinco. Nada más de una comida se van a terminar. Se va a terminar la cajita. Entonces, espero que no se dé cuenta. Ya cuando vaya a Walmart, compro estos. De verdad que esos se los recomiendo. Están caros, pero vale la pena. Están bien ricos. Y, no sé, me gustan mucho. Y fue todo, amigas. Miren, les digo, se ve mucho. Pero, es más vegetales y esas cosas. Normalmente, en esa tienda, me enfoco en comprar vegetales. Y, ya en Walmart o en Costco, compro carnes o eso. Pero, les recomiendo la carne en Walmart. De verdad que es buena calidad. Y, no se van a llevar chascos. Porque, también, una vez compré la carne en Costco. Fue un salmón que se veía bien bonito. Pero, como, pues, esa tienda no se enfoca como en lo de Marqueta. ¿Verdad? Se enfoca más en vender mayoreo y esas cosas. Estaba echado a perder. Y, me había costado como 25 dólares. Y, lo peor del caso es que no lo fui a regresar. Así que, tiré mis 25 dólares. Por eso, 100% mejor Walmart. Ahí tienen, como, más cuidado en todo lo de, en todo lo de abarrotes. Y, todo lo refrigerado. Y, no sé, tienen más cuidado en ese aspecto. Y, en esas áreas. Costco es muy buena para comprar el papel de baño. Para comprar jabones. Para comprar, si tienen babies, para comprar los pañales. Pañales y, y muchas otras cosas más. Pero, en cuanto a cosas como carnes. Es, como, tener mucha precaución. Y, bueno, fue todo, amigas. Me voy a ir a dar un baño. Ya es un poquito tarde. No sé si me alcanza el tiempo en ordenar todo esto. Y, y, y darme un baño. Porque, miren, ya son las 9.56. Y, Suri sale a las 11.15. Voy a ver, me voy a apurar. Voy a dar lo mejor de mí. Para, para bañarme rapidísimo. Llegué a tiempo por Suri, amigas. Pero, no me dio tiempo meterme a bañar. Ya ven que estuve bien ocupada esta mañana. Me rindió 100. Fui, en la mañana vine a, bueno, a las 6 de la mañana me paré. Hice mis ejercicios. Después, le di desayunar a los niños. Después de darles de desayunar, me fui a dejarlos a la escuela. Y, ahorita, estoy aquí afuera de la escuela de Suri. Pero, fui a la Marqueta. Me hice de almorzar. Y, ahorita, llegando a la casa, ahora sí me voy a dar un baño. Ya es tiempo de que vaya a recoger a Suri. Ya mire que abrieron la puerta. Ahorita regreso, ¿ok? Hola, hola, amigos de YouTube. Yo ya llegué a mi escuela. También esos papeles que están guay. Ahí se usa algo. Te dieron papeles, ¿verdad? Sí, te lo pago algo así. Como así. O sea, puedes usar los pájaros. También a lo fe a mí. Sí. Le dieron sus tareas, miren aquí. Sus proyectos. Sí, es guay. Es para usar a ti y a mí. Y a ti, mamá. Y hasta a mí, a David y a papi. Sí. Es como espantapájaros. Suri. Hola. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Sí? ¿Vas a querer comer ahorita? Sí. ¿Tienes mucha hambre o poquita hambre? Sí. ¿Mucha o poquita? Sí. O sea, mucho. Sí. ¿Y qué comiste en la escuela? Goldfish con agua. ¿Goldfish con agua? Sí. Ok. Ok, ahorita te voy a dar algo, ¿ok? Lo que tú quieras. ¿Una surprise? Una surprise. Es que no sabe, no sabe qué anduve haciendo hoy, ¿verdad? Y si digo qué anduve haciendo, ya vas a ver a dónde fui. Así que ahorita llegamos a la casa. Ve, Suri. Ven, ven, ven. Open, open. Mira. Tus favoritos, Suri. Tus favoritos. ¿Cuál quieres? Yo. ¿Quieres uvas? ¿Quieres uva? ¿Quieres yogurcitos? ¿Qué quieres? ¿Quieres de esto, Suri? Sí. ¿Querías algo así, Suri? Sí. No tiene hambre ese niño, amigas. Lo que quiere es comerse algo que le caiga muy bien a su paladar, ¿verdad, Suri? Sí. Yo te podría ofrecer un huevito, un pollito, o quieres sopita de letras, o qué vas a querer comer al rato. Oh, voy a hacer, probablemente voy a hacer, oh no, ya tengo pollo descongelado. Quería hacer albóndigas, caldito de albóndigas. ¿Quieres que te lo abra? Sí. Sí. Son cookies, te faltó la carpeta para que no ensuciaras la mesa. La mesa, ahorita te traigo una carpeta, ¿ok? Hay dos cookies. Hay dos cookies. Se me hace que son cuatro cookies, Suri. Hay cuatro cookies. Muchas cookies. Mucho, yo quería nomás. Y pues Suri se va a echar su snack y al rato, ahora sí, ya no come nada de cháchara porque tiene que comer comidita, ¿verdad, Suri? Ajá. ¿Rico? Ajá. Me dijo Suri, pensé que me habías traído taquis, mami. Pero como fui solita a la tienda, ahora sí no traje muchas chácharas, Suri. Traje manzana, uva, banana, traje bananas también. Traje mucha fruta para que coman frutita, ¿ok? Y pepino para que tenga un pepino con salsita y tajín, chilito, bien rico. Me voy a cavar los bananas. Me voy a cavar los bananas. ¿Sí? Y yo me gusta cavar. ¿Te gusta eso? Ajá. Muy bien, Suri. Como todo, me voy a cavar. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, amigos. Suscríbete. Bye. Bye.